Timoteo Y llegando a la vez Cuanto más fuerte el amor Ay, su esposa María Leonor Que parece a una chiquilla Tenía su camarilla Ay, en Bayamón un marido Encargó un prometido Y un suplente en aguadilla Ay, una noche Timoteo La encontró como a las once Una noche Timoteo Ay, la encontró como a las once Con un amigo de Ponce Buscando su Timoteo Ay, solo le dijo No creo que seas tan peligrosa Y otra noche esplendorosa Ay, la sorprendió en otro escaño Con un tipo de cataño Haciendo no sé qué cosa No creo que sea tan peligrosa No creo que sea tan peligrosa Cuando hay alguna parranda Ella tiene algo guardado Cuando hay alguna parranda Ella tiene algo guardado A otro tipo el recado Con Timoteo le manda El pobre marido anda Siempre como un trapo viejo Y yo que la cosa veo Suelo exclamar entonces Sabe Dios por aquí cuantos Hablan como Timoteo Timoteo cuídate Timoteo Timoteo cuídate Timoteo Timoteo cuídate Timoteo cuídate Timoteo cuídate